Música Muy buena gente, que tal estáis? Aquí estoy como veis con vosotros con un nuevo weekly Y como bien ya sabéis, normalmente, hace ya un tiempo Los weekly los estoy haciendo en directo en Twitch Pero como muy recientemente he cambiado de domicilio otra vez Y ahora mismo pues no tengo internet La única opción que tengo es grabarlo y buscarme la vida para subirlo Así que en esta ocasión lo voy a subir a Youtube Pero ya os digo, normalmente los weekly y demás los estoy haciendo en Twitch De todas formas seguidme por allí porque dentro de nada, nada más que tenga internet Volveré a hacer mi directo en Twitch Del Apex Legends que tengo unas ganas tremendas, ya estoy ansioso Y por supuesto de los weekly y retos y demás cosas Ahora sin más vamos a darle caña Veo que nos da una doble minigun Con la corona de que solo salen cofres de munición Y a esteroid Así que igual nos quedamos con la doble minigun y vemos que podemos hacer Si sale thromba y demás Puede estar un weekly chulo Ya de por si a mi de primera esteroid no me hace mucha gracia Pero bueno, vamos a ver que ocurre Vamos a darle caña Let's go Venga, pues vamos Uff, vamos allá A ver que nos separa Uff, como os comentaba Me he cambiado de domicilio Y bueno Pues no puedo hacerlo en directo Así que Veré que voy haciendo De mientras que tengo internet Como me voy buscando la vida Espero subir este weekly Espero Que igual lo estoy grabando Y ni lo supo A saber Ustedes no os daréis cuenta Madre mía Esto arrasa Esto arrasa Ahora también va a chupar munición Un montón Pero bueno Con esta corona Creo que no va a haber problema En principio Mira thromba De puta madre Con esto ya Hostia, me come un disparo ahí Por ya saco SMG Es muy imprecisa Si ya es muy imprecisa Y este hoy Es super impreciso Imagínate Impreciso Más impreciso Doble impreciso Tengo unas ganas A Lapis Legend Que madre mía Justamente me he ido Cuando estaba enganchadísimo Jugando una partida A casas buenas Y matando bastante Y va He tenido que Bueno Porque mudarme De domicilio Pues comento Justamente Estoy con las pinitas Y con las ganísimas Ups He echado unos partidotes Vale Esto Está siendo rápido Pim pam Pim pam Pim pam Toma la casito Y pa'lante A ver hasta donde llegamos Yo creo que pase lo que pase Me he quedado con esta combinación La doble minigam Bueno Con esta no Espero que me den un arma mejor que la pipa Para combinarla Para combinarla Porque si no No vamos a aprovechar Pero la doble minigam Mola mucho Es super divertida Voy arrasando Y ante todo Espectáculos ¿Verdad? Pesados Los Charmandes Esto de verdad Los odio Nivel 4 Bueno en verdad Es 3 Es que Fade Los cos Salamanquesa Salamandra Charmande O lo que seáis Esto está siendo Está siendo super rápido Mira Hola Tiro que me como Venga De gratis Es lo que me ha pasado De una vez Como voy arrasando Voy sin cuidado Y me voy a comer más de un disparo Lo estoy viendo venir ¿Sabes? Pero mira Creo que tiene que ser con esto Macho Un Un paquete De vida Y Munición Y la vida máxima Estoy grabando una cosita Ahora que no puedo hacer directo No puedo decir nada Por ahora Madre mía Madre mía Madre mía Pan En un Plis Plas Uff 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 Autoshow Esto no estaría mal también Pero he dicho que voy a ir con esta Y vamos a ir con esta Va Pero es que claro El problema es que no quiero ir con la pipa Eh Brutlass Stigger fingers Vale Si llegamos al loot Siente Rabin Pound Y Brutlass Venga Rabin Pound Porque así tenemos más munición Y más vida también Combinado con ese Con el Stomach Creo que es mejor opción La verdad Eh Madre mía Cómo arrasa Madre mía Cómo arrasa Los quintales Flipa 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 Pum Pim pam Venga Fuera de aquí Los cofres estos Ala Vale Creo que queda aquí abajo Hola No subió por nada Qué pena Ration Madre mía Tengo que tener cuidado Que me emociono Y esto es un peligro Ahora Está guapísimo Madre mía Qué pasó De verdad Mira Munición máxima otra vez Aquí no pasa nada Ha arrasado Con todo un momento Y no ha pasado nada Ala Munición máxima Me está gustando el weekly Y eso que es terroir De los personajes Buah Que menos me gusta No me gusta nada Uff ¿Los pillamos esto? A ver Me sale de pedirme Gun by Gun Para combinarlo Con Scarefake Pero qué pasa Si vamos a llevar Este tipo de armas Matar gusano y demás Muy fácil Muy fácil Despejar Entonces no tiene mucho sentido El Tron Spirit siempre viene bien Pero claro Si cogemos esta Difícilmente nos vamos a quedar Sin munición Si vamos con la doble minigun Porque combinado Con Raving Pound Más Throne Bar Puede ser la hostia Así que en principio Para dar un poco más de espectáculo Voy a pedir esta Aunque siendo un poco más conservador Igual sería mejor El Tron Spirit Por si tenemos un despiste Pero en principio Voy a coger Reci... Reci... No sé cómo coño se llama Bueno Cómo se llama Con su pronuncia ¿Para qué he cogido eso? Madre mía Los perros Qué pesados, tío Madre mía Pero rezando, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Está guapísimo esto, ¿eh? Espera, espera, espera No, si es que ya no hay más No hay nada que esperar Si es que Completan los niveles En cero coma No sé ni cuánto tiempo Va grabado, pero vamos Este weekly Igual dura diez minutos, ¿no? Ja, ja Madre mía Pobre Lee Hunter Pobre Lee Hunter Ya muere, hambre Ahí, ahí, ahí Hostia Tengo comido el Yeti Que no tengo Gamma Gam A veces me despisto Porque como siempre lo cojo Me parece que siempre lo llevo, ¿sabes? Pero no lo tengo Ahí, ahí, ahí Vamos a recuperar munición, ¿eh? Venga, vamos Ahí, munición máxima otra vez Oh, yeah Volmarro no Está bueno Esta no tiene sentido ninguno ya Pero ninguno Y... Lucky Show Venga, pa' más munición Más ammo Más ammo Más munición A tope Claro que sí ¿Dónde está ahí? Madre mía Es muy poquita cosa, ¿no? ¿Ya está? Wow, qué soso Qué laboratorio más soso Esto... Eh Si lo hubiera dado Hubieran salido unos cuantos bichitos más Pero... ¿Para qué? Hola, ahí me da Qué mala suerte, ¿no? Qué veis Cómo odio también a las pelotas estas de mierda, ¿eh? La verdad, son unos cansinas Cansinas históricas Vamos a matar a estas rápidas Porque empiezan a crear pelotitas Te llenar Toda la pantalla de pelotitas Y luego para esquivar no veas, ¿eh? Ah, ya está ¿Te imaginas ya el trono con la pistola? Uf, pues puede que vaya Tranquilamente Ay, otra vez subió No me he quedado Nada para subir Qué rabia Venga, va, va Uf, aquí hay muchos jaleos, ¿eh? Madre mía, pero cuántas pelotitas hay aquí ¿Esto qué es? Hostia, me ha acojonado Mi gata estaba por detrás de las cortinas Y me parecía que era alguien, ¿sabes? Y eso es lo que pasa aquí, ¿sabes? Hostia Madre mía, qué de pelota Hala, y me la como esa No puede ser Para ahora al trono Voy y me como esa Y con 3 de vida Buah Pues no tengo mucho tiempo para volverlo a grabar, ¿eh? Me hagan, me hagan Si me matan Lo siento que se tiene que quedar aquí Porque Tengo que ahora renderizarlo Que no me tardará mucho Pero en subirlo hay una barbaridad Porque la conexión donde pueda ir Para subirlo Seguramente sea muy mala Porque ya os digo No tengo todavía internet en casa Así que A ver cómo lo hago Que igual este vídeo ya os digo Que ni lo veis Simplemente diré Porque no tengo conexión Pero bueno Lo voy a intentar Vale Ahí, ahí Munición Madre mía Joder En un momento Pim pam Yo creo que puede ser De los De los estos más rápidos De las muertes De tronos más rápidos Ha sido bestial No sé para qué hago esto Si 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 no tenía ni arma Así La verdad Mira una por Mira va Lo que pasa es que ahora voy a caer sin munición ¿No? Voy a caer sin munición Pero va a durar cero Poma Ala Ya está Madre mía Qué espectáculo De verdad Está siendo una pasada esto Eh Pero qué pasa aquí Hostia que rebota la pala Ese cabroncete Nos puede matar Olo Venga Hombre ya Hombre Estaba utilizando mucho el escudo Y me da un miedo Que vamos Eh 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 Imparray Venga Imparray Espectáculo para el lodo Claro que sí Heavy Machinga Oh Dios Oh Dios Mayor potencia Que me hacía falta Ahí 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 A tope Vamos Madre mía Esto puede ser espectacular Eh Ya lo está haciendo Ya lo está haciendo Qué espectáculo Este es el arma que necesitaba Realmente La heavy me ha chingado Ah Venga Vamos Vamos Bueno En realidad No creo que me quede Sin munición No Porque es que Tengo un montón de mutaciones Para Para munición Si me quedo sin munición Yo no sé Vamos Si es que me dan munición Para ver todo Venga sal ¿Dónde vais a salir o qué? Ala Para vuestra casa Venga Joder No sale La patrulla No me acuerdo ahora mismo Ni siquiera De las ultramutaciones De De aquí al colega Ah si tengo Gampagan también Madre mía Tampoco me acordaba Ala Que me vas a dar Que me vas a dar Pues ya está Vamos a continuar Esto está siendo Puro espectáculo A ver ¿Qué era esto? Doble arma Eh No me acuerdo Ah Pues quizás esto Para recargar todo Para la munición Va Esa misma Si es que da igual Si es que voy a sin bien Si es que tampoco Lo único que no tengo Electrone Spirit Ni nada De un recuerdo de vida Ni mayor vida Ni nada Y eso es lo único Que me da de miedo Realmente Porque Es no tener vida Hostia Lo que hay ahí Oh Mama Oh Mama Lo que hay ahí Eh Pero ya he dicho Que voy a seguir así Y ya seguirá así Hay que dar espectáculo Me gusta la doble miniga ¿Por qué no? Aunque esto es tentador Pero sin ti que fringues Va a ser que no Tampoco Madre mía Es que es arrasando Vamos arrasando Literalmente Ahí 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 Quieto Quieto Eh ¿Ya? ¿Really? ¿Ya? ¿Ya soy yo todo? Vale Pues nada Avancemos pues Madre mía Qué espectáculo Qué espectáculo Estamos dando Chaval Vamos Morir Morir todos Y encima los cofres son Hay varios cofres De estos potentes Que te dan un montón de munición De todo tipo Vamos Yo no quiero de todo tipo Solo quiero de balas Madre mía ¿Qué ha pasado? Increíble ¿Quién me ha matado? Oh Qué pena Yo te lo juro Que yo creía que iba a llegar Hace tres luz Pero mira Un despiste tonto Por ir demasiado confiado Pero bueno Así tampoco se hace muy largo Vídeo y no pesa mucho Y así lo puedo subir antes Porque sinceramente Igual Ni lo podía subir Espero que Que nada Que os haya gustado Ha sido una locura Total A mí me ha encantado La verdad Y si es verdad Que si tuviera la opción Lo podíamos jugar en directo Y seguramente Íbamos a llegar Mucho más lejos Pero bueno Ya lo dejo por aquí Porque ya os digo Tengo que subirlo A ver dónde Y espero Que Que esté A tiempo Para hoy Aunque no lo sé Ya os digo Es un poco misterio todo Pero nada Ya cuando tenga internet Todo será más fácil Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Hasta luego Adiós Adiós